hola chicos buenos días bienvenidos a mi canal everman music quiero que hoy trabajemos un tema bastante interesante ya que algunas personas me han sugerido que hable de él sobre el campo armónico de las escalas menores ya en vídeos anteriores hemos hablado sobre el campo armónico de la escala mayor y su construcción porque es tan importante saber de armonía la armonía es la que nos permite que las canciones suenen mejor darle un mejor enfoque y qué mejor saber de dónde salen esa armonía muchas veces tocamos y no sabemos de dónde salen esas cosas simplemente en guitarra hacemos posturas en el piano hacemos unas posturas también nos han dicho que esto que esto pero muchas veces sí sabemos que es un do mayor pero no sabemos qué contiene ni por qué y por qué está ahí qué razón tiene para manejar eso hoy vamos a hablar sobre el campo armónico de las escalas menores ok quédate aquí conmigo y vamos a continuar bueno continuando con el tema vamos a tener en cuenta varias cosas primero las escalas menores son tiene tres derivaciones o tres escalas menores la menor menor natural la armónica y menor melódica cada una de ellas son diferentes por eso las escalas menores son tan ricas en armonía tienen mucha más armonía que las escalas mayores porque porque se combinan de esa forma y podemos obtener mejores resultados ok hablemos rápidamente la fórmula para sacar escalas menores hay dos formas de hacer uno con la fórmula de escalas menores que es tono semitono tono tono semitono tono tono esa es la fórmula para sacar escalas menores sacas cualquier escala menor y te da el resultado la escala menor también se puede sacar derivada de la escala mayor ¿cómo así? la escala relativa menor ¿cómo se saca esa escala relativa menor? es la sexta nota o el sexto grado de la escala mayor te ubicas en ese sexto grado y haces el mismo recorrido de la escala mayor que tienes desde la sexta nota por ejemplo si estoy en do mayor como acá estamos viendo do re mi fa sol la si do la sexta nota de do es la entonces empiezo la escala desde la no es de do y hago el mismo recorrido que hice en do mayor do mayor no tenía alteraciones o sea la escala de la menor tampoco tendrá alteraciones entonces sería la si do re mi fa sol y la perfecto entonces vemos que la escala mayor me puede dar la escala menor relativa y ya tendría esa escala menor natural ¿si? la escala que todos manejamos básicamente entonces esta escala me puede arrojar muchas cosas empezar con la armonía con el campo armónico ¿qué es un campo armónico? el campo armónico es el área donde se desenvuelven los acordes formados por la misma escala bueno las escalas son importantes ¿por qué? porque construyen la armonía construyen los acordes recuerda que las escalas son lineales ¿no? son horizontales y la armonía es vertical o sea un acorde ¿qué es? es la superposición de notas tocadas simultáneamente o aleatoriamente puede ser un arpegio o un acorde pero los acordes se hacen verticalmente se arman de esa forma mientras que las escalas son horizontales tú tocas nota por nota nota por nota y desarrollas un desempeño ahí ¿ok? entonces teniendo en cuenta esto vamos a crear el campo armónico la escala menor de la pues ¿por qué escobemos la de la? podemos escobar cualquiera pero de pronto es una escala que como no tiene alteraciones no va a crear tensiones en muchas personas yo sé que muchos que están viendo este canal saben de música viene esa complementar conocimientos otros vienen a aprender entonces más bien estoy hablando también por los que saben porque vamos a lograr el mismo objetivo pero también no vamos a estresar las personas que apenas están conociendo las escalas entrando a este mundo de la música y la idea en la música es enseñar, aprender y poder desarrollar son los objetivos que podemos tener en cuenta para poder avanzar musicalmente ¿ok? entonces recuerda que todo acorde mayor o menor se forma por la primera, tercera y quinta nota de la escala entonces vamos a ver cómo se forma la menor la menor ya vimos que la escala es la, si, do, re, mi, fa, sol, la pero la escala, el acorde menor de la se forma con la primera de la que es la, con la tercera de la que es do y con la quinta de la que es mi tengo un la do mi que forma el acorde de la menor ¡guau! entonces no es tan complicado ¿no? por eso es importante que aprendamos escalas porque las escalas nos permiten desarrollar armonía ¿listo? entonces vamos ahora con el siguiente acorde sería si si es la siguiente nota que es de la vamos a hacer el siguiente acorde que es si vamos a ver si ese acorde que es menor, mayor o que ¿qué forma tiene? entonces tomamos la primera que es si la tercera nota que es re y la quinta nota que es fa tenemos un acorde disminuido un si disminuido ¿ok? bueno ¿cómo así los disminuidos? básicamente los disminuidos todos los disminuidos están a una tercera menor o sea si ¿a cuánto está? si de re a tono y medio recuerda que las terceras mayores se forman por dos tonos y las terceras menores por tono y medio entonces observa que de si a re hay tono y medio y de re a fa hay otro tono y medio entonces los acordes disminuidos están formados por dos triadas menores los acordes menores se forman por una triada menor y una mayor y los acordes mayores se forman por una triada mayor y una menor ¿sí? son aclaraciones que estoy dando en este momento para que vayamos como entendiendo un poco más esa parte ¿listo? no quiero que se me pierdan vamos a seguir trabajando en ello entonces vemos que este acorde se llama si disminuido ¿por qué? porque cumple con la regla una tercera menor de si a re hay tono y medio y de re a fa hay otro tono y medio sería otra tercera menor entonces un acorde disminuido ¿ok? vamos a continuar es que muchas veces la gente le tiene un pavor a los acordes disminuidos o aumentados ¿por qué? porque no sé nos hablan tan tan raro de ellos que hasta nos terminan infundiendo a nosotros miedo, temor a ellos y resulta que no hacen parte del lenguaje normal de la armonía entonces queremos que empecemos a entrar en ese tipo de armonía salgamos de la rutina para empezar a agregar un poco más de mejoras sonoras dentro de nuestros acordes, canciones todo lo que vamos a hacer para crear un mejor acompañamiento ¿ok? bueno entonces seguimos con el siguiente acorde la siguiente nota es do o sea el siguiente acorde va a ser do vamos a descubrir que hay entonces do su tercera es mi y su quinta es sol entonces tenemos un do mayor por lo que les decía de do a mi hay una tercera mayor y de mi a sol hay una tercera menor ¿sí? acorde mayor se forma una tercera menor mayor que pena y una tercera menor ¿ok? y el acorde menor es el contrario una tercera menor y una tercera mayor ¿listo? y el acorde disminuido pues son dos terceras menores ¿ok? listo bueno muy bien estamos por ese lado bien siguiente acorde sería re re es la siguiente nota de la escala vamos a ver que acorde es que tipo de acorde es entonces tomo a re tomo a fa que es la tercera y tomo a la que es la quinta entonces ¿qué acorde tendríamos? tendríamos un acorde menor re sería menor ¿por qué re es menor? obvio vamos a calcular lo que te estoy diciendo de re a fa ¿cuánto hay? tono y medio y de fa a la hay dos tonos que sería una tercera mayor entonces un acorde menor se forma por una tercera menor y una tercera mayor ¿ok? ¿listo? solucionado el problema ahora seguimos con el siguiente acorde la siguiente nota de la escala va a ser mi entonces vamos a ver ¿qué pasa con mi? mi tiene la primera mi la tercera sería sol y la quinta sería si ¿cuánto hay ahí? de mi a sol hay tono y medio sería una tercera menor y de sol a si una tercera mayor dos tonos entonces sería un mi menor ¿ok? ¿está claro hasta el momento? cualquier duda me hacen comentarios y podemos aclararlo después ¿ok? bueno seguimos con fa que es la siguiente nota el siguiente acorde que vamos a deducir acá y fa tiene la primera nota fa la tercera nota la y la quinta nota es do entonces tenemos un acorde mayor ¿por qué es mayor? bueno les digo de fa a la hay dos tonos o sea una tercera mayor y de la a do hay tono y medio entonces esta es la tercera menor entonces tenemos el acorde mayor ¿ok? entonces listo vamos a seguir con la siguiente nota o acorde que es sol sol tendría la primera sol la tercera que sería si y la quinta que sería re entonces tenemos de sol a de sol a si hay una tercera mayor hay dos tonos y de si a re hay una tercera menor hay tono y medio ¿ok? entonces sería un sol mayor ¿ok? sencillo mira así formamos fácilmente el campo armónico de la escala menor de la y así sucesivamente podemos hacer con todas las demás escalas menores hicimos el ejemplo sencillo fácil y empiezo a mejorar porque bueno tengo algunos acordes interesantes que puedo combinar dentro de mi manejo armónico ¿ok? bueno así mismo vamos a continuar con la escala menor armónica de la bueno vamos a entrar más que en tecnicismo vamos a entrar a algo sencillo la diferencia entre la escala menor natural de la y la menor armónica de la es que su séptimo grado de la escala menor armónica está alterado ¿cómo así? entonces ¿cuál es el séptimo grado de la escala natural menor natural? sol quiere decir que si yo altero ese sol o sea hago un sol sostenido no hago el sol natural ya entonces tendría la escala menor armónica wow entonces ¿así de fácil son las escalas? sí hay fórmula pero no quiero entrar como digo en tanto tecnicismo para que no se nos complique pues lo digo hay muchas personas que están en el canal que ya saben de música que entienden estos temas que quieren es como refrescar y comprender muchas cosas pero muchos de los que ven este canal realmente están aprendiendo están empezando porque muchos que me escriben me agradecen por hablar en términos tan sencillos para ellos ¿sí? entonces y de esa forma han logrado entender por eso quiero no entrar tanto en tecnicismo pero mire es tan fácil coge la menor natural afectas el sexto grado o sea alteralo entonces en este caso el A es sol entonces ya no es sol sino sol sostenido creen que la escala menor armónica de LA va a ser LA SI DO RE MI FA SOL sostenido LA LA wow tenemos acá abajo entonces bueno ¿qué tenemos? vamos a hacer la escala armónica de LA y su campo armónico o sea la armonía que contiene esa escala entonces empezamos en LA LA ¿qué tiene? LA DO DO y MI sería normal LA menor el siguiente grado sería SI sería SI RE FA natural sería lo mismo un SI disminuido o sea no ha cambiado nada ahora vamos con DO DO tiene DO MI SOL sostenido recuerda que en esta escala se cambió el SOL natural por el SOL sostenido entonces ya entra el SOL sostenido ya esta escala este acorde que pena ya este acorde ya no es DO mayor ya es un DO aumentado entonces la 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 regla para crear un acorde aumentado ¿cuál es? dos la tercera mayor y la segunda tercera mayor también o sea quiere decir que de DO a MI hay dos tonos tercera mayor y de MI a SOL sostenido hay otra tercera mayor entonces un acorde aumentado se forma por dos terceras mayores ¿ok? fácil mira estamos aprendiendo técnicas facilitas porque muchas veces nos hablan de esos acordes que suenan bonito pero pues como que nos da miedo ¿no? entonces ahí tenemos acordes aumentados ¿ok? entonces ya DO dejo de ser mayor normal y se convirtió en un acorde aumentado entonces da un sonido una sonoridad diferente bastante llamativa de ahí seguimos con RE RE ¿qué tiene? RE FA LA sigue siendo RE menor no hay problema RE menor ahora MI vamos con MI MI ¿qué tiene? MI SOL sostenido y SI entonces ya MI dejó de ser menor y se convierte en mayor recordemos ¿por qué? ¿cuánto hay de MI a SOL sostenido? hay dos tonos una tercera mayor ¿y cuánto hay de SOL sostenido así? pues tono y medio una tercera menor recuerda que tono mayor es dos tonos o una tercera mayor y una tercera menor ¿ok? ¿listo? solucionado ahora vamos con FA FA tiene FA LA y DO FA LA y DO FA LA y DO pues es FA mayor tercera mayor tercera menor ¿ok? bueno ahora seguimos con SOL sostenido vamos a ver ¿qué tiene SOL sostenido? SOL sostenido tiene SOL sostenido SI y RE entonces ¿qué tenemos? SOL sostenido A SI hay tono y medio o sea una tercera menor y de SI a RE hay otra tercera menor entonces sería un acorde disminuido ¡wow! entonces genial mira la escala el campo armónico la escala menor armónica tendría el segundo grado es un acorde disminuido el cuarto el tercer grado es un acorde aumentado el quinto grado es un acorde mayor y el séptimo grado es un acorde disminuido tiene más riqueza armónica que la misma escala menor natural eso es lo que hace que las escalas suenen hagan sonar diferentes las cosas ¿ok? listo muy bien ahora vamos con la siguiente escala la escala menor melódica vamos a hablar también sencillamente ¿en qué se diferencia la escala menor melódica de la menor armónica y de la menor natural? ya sabemos que la menor natural tiene todas las notas naturales en el caso del A la menor armónica tiene el séptimo grado alterado pero la menor melódica aunque tiene el séptimo grado alterado también igual que la menor armónica altera también su sexto grado o sea tiene un fa sostenido wow que sonidos tan interesantes porque mira hay cambios cambios bastante complejos pero no son tan difícil lo que pasa es que están muy acostumbrados a tocar muy natural ¿sí? y no está mal pero cuando empezamos nosotros a digerir cosas un poco más pesaditas no sabemos de dónde sale entonces nos da temor averiguar o embarcarnos en este cuento pero es más sencillo entonces la armonía vamos al campo armónico de la escala menor entonces volvemos a la la que tiene la do mi escala menor de la no hay problema no hay nada que ver ¿ok? ahora el siguiente tono o la siguiente nota que sería si si re ya tenemos fa sostenido wow entonces cambió la cosa entonces vamos a analizar ¿qué es esa vaina? de si a re ¿cuánto hay? entonces hay tono y medio ¿sí? entonces de si a re hay tono y medio y de re a fa sostenido ¿cuánto hay? hay dos tonos entonces hay una tercera mayor ahí entonces ¿qué acorde tiene una tercera menor? y una tercera mayor un acorde menor entonces si ahora es menor dejó de ser disminuido como lo hacía en la en la escala menor natural y en la escala menor armónica y en la escala menor melódica se volvió si menor se relajó ¿ok? rompió alguna tensión que traía ¿listo? ¿estamos claros ahí? ahora seguimos con do do mi y sol sostenido do sigue siendo aumentado no cambió ahora seguimos de do seguimos con re vamos a ver qué pasa con re re fa sostenido y la entonces re dejó de ser menor y se convirtió en mayor o sea el cuarto grado que es normalmente menor en la escala menor se convirtió ahora en mayor ¿sí? ahora continuamos seguimos con el quinto grado que sería mi mi tercer grado sol sostenido y si no cambió también es mayor wow es una escala bastante atípica ¿no? porque ya tiene lo que es su subdominante y dominante alterado o sea mayores y la tónica es menor entonces debe dar una sonoridad bastante interesante ¿listo? bueno ahora seguimos con su sexto grado ¿cuál es el sexto grado? fa sostenido wow vamos a ver ¿qué pasa con fa sostenido? fa sostenido siguiente nota sería la la siguiente nota sería do entonces sería un acorde disminuido ¿por qué? porque fa sostenido a la ¿cuánto hay? tono y medio y de la a do ¿cuánto hay? tono y medio dos terceras menores entonces sería un disminuido ¿ok? seguimos con sol sostenido sol sostenido si y re también un acorde disminuido entonces observe que este 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 campo armónico de esta escala menor melódica tiene mayor riqueza armónica tiene la menor tiene un si menor tiene un do aumentado tiene un re mayor un mi mayor un fa sostenido disminuido y un sol sostenido disminuido que riqueza armónica entonces eso es lo que necesitamos ir entendiendo ¿cómo se sacan esos acordes y cómo salen esos acordes? porque nosotros sacamos porque muchas veces aparecen pero no sabemos de dónde salen cómo se estructuran y de esta forma podemos entender con mayor facilidad la armonía entonces yo los invito a que sigamos trabajando en esto la armonía es muy grande y es hermosa vamos a ir trabajando otros temas más adelante sobre armonía ¿si? campos armónicos ¿si? funciones armónicas intercambios modales e intercambios armónicos todo eso sirve para eso lo que estamos hablando lo que pasa es que necesitamos entender cómo es que sale la armonía y esto nos va a ayudar a entender un poco más lo que estamos tocando para nosotros tocar no es tocar es entender lo que tú estás tocando si tú lo entiendes manejas mejores tus recursos pero si tú no entiendes tus recursos van a ser nulos porque no sabes ni para dónde vas y por ahí hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va cualquier bull le sirve yo no quiero que ustedes sean así por el contrario quiero que sean músicos que sobresalgan a todo que cada día nos esforcemos para ser mejores no nos conformemos con saber dos tres cositas ampliemos nuestro conocimiento gracias por venir aquí y trabajar este tema por este tiempo ok bueno si este video te gustó y lleno las expectativas que tenías sobre este canal te invito a que me le des like dedito arriba para poder seguir trabajando con personas como ustedes que quieren conocer un poco más de la música gracias por estar aquí nos vemos hasta la próxima chao chicos chao chicos